Yo lo estaba viendo y dije, ya no es él, ya no es esa persona mágica, maravillosa con la que yo me casé. Música Pero nunca me imaginé, y eso sí, no lo vi venir, porque era para siempre. Música No hay forma en que yo lo pueda perdonar, no me importa cuántos libros, terapias y películas y lo que quieran, no hay forma en que yo pueda decir, sí, claro, sí, esto estuvo bien, no, no estuvo bien. Música 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 Mi lucha ha sido porque mi hija no tenga esta afinidad con una persona que sea, no, de ciertas características para que repite el patrón. Música 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 Música